En su discurso de 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo pedirá facultades en materia de seguridad ciudadana al Congreso. Algunas bancadas continúan analizando esta solicitud, pero otros grupos parlamentarios, como Renovación Popular, parecen haber tomado una decisión. Desde mi punto de vista no debe ser otorgado, porque el Ejecutivo tiene todo en sus manos para desarrollar un plan de seguridad ciudadana. No se necesita delegación de facultades porque son responsabilidades directas del Ejecutivo. En el bloque magisterial están dispuestos a otorgar las facultades al gobierno de Dina Boluarte. Nosotros, la mejor voluntad para colaborar en todo aquello que sea en beneficio del país. Y si hay que señalar algo que preocupa, es ese tema de la seguridad ciudadana. El asunto es que todo sea conversado, dialogado, concertado, consensuado. En este paquete de facultades también se incluye un proyecto para la implementación de la Policía del Orden y Seguridad, una iniciativa que no cayó nada bien entre algunos parlamentarios. En mi opinión es antitécnica, inconstitucional y además tener una policía propia paralela es muy peligroso e indicaría la necesidad de un aparato policial paralelo, que aunque dependa de la policía va a tener una formación aparte, va a tener un sistema de contratación aparte. La Junta de Portavoces tendrá que definir la fecha para poner en agenda el pedido de facultades, que tendría que ser aprobado en mayoría por los miembros del Parlamento.